Hola, ¿qué tal? Esta es la casa que tenemos en venta en Balvanera. Vamos a caminar hacia acá para poder conocer la propiedad por dentro. Acá tenemos un acceso antes de entrar, que es el de servicio. Y la entrada principal es justamente esta. Este es el frente que tiene la casa. Y vamos a conocer la propiedad por dentro. Pues aquí tenemos el espacio de sala. Tiene esta chimenea. Vamos a caminar un poco hacia acá para observar las dimensiones de este espacio. Aquí tenemos el acceso hacia la parte trasera del jardín que tiene esta casa. Y ahora vamos a caminar hacia la cocina. Aquí a la derecha tenemos una cocina totalmente equipada. Tiene su isla. Que falta por colocar la campana, pero va justo... Justo arriba de la estufa. Tiene su horno, microondas hechas a la medida. Doble tarja, excelente vista. Y acá tenemos el espacio del antecomedor. Y a través de aquí nos conecta con el jardín trasero. Vamos a caminar un poco hacia acá para observar los espacios que tenemos de jardín. Vean nada más las dimensiones de este espacio para colocar aquí una mesa larga y disfrutar con la familia. Se le ha dado un excelente mantenimiento a este espacio. Vamos a caminar un poco más hacia acá. Para conocer completamente la parte trasera de la casa. Acá tenemos otro espacio. El acceso es directamente de la recámara principal. Y acá tenemos un pasillo lateral que nos conecta con el estacionamiento. Regresamos al punto en donde estábamos del antecomedor. Para continuar con este recorrido. Vamos a regresar un poquito hacia acá para conocer el baño de visitas. Que es justamente este. Es medio baño. De muy buenas dimensiones. Y en la siguiente puerta a la izquierda tenemos el área de lavado. Acá tenemos el acceso de servicio y al fondo el cuarto de servicio con su baño completo. Regresamos hacia el pasillo principal de la casa. Acá tenemos un espacio para closet que se utiliza como closet de blancos. Perdón. Y acá un espacio de esparcimiento que puede ser ocupado para diferentes cosas. Acá tenemos una de las recámaras secundarias. Bastante amplia. Vean la recámara secundaria. Tiene al frente un bonito jardín. Y acá nos conecta con su vestidor y su baño completo. Ahora vamos hacia la segunda recámara secundaria. Que está justo al lado de esta. Y al fondo del pasillo principal. Esta es la segunda recámara secundaria. De dimensiones es idéntica. También tiene este jardín en la ventana. Y también su vestidor completo. Con el baño completo para uso exclusivo de esta recámara. Por último vamos a conocer la recámara principal. Que es justamente esta. Con excelentes dimensiones. Esta recámara master. Tiene una altura. Muy buena. Y con excelentes dimensiones. Tiene acceso hacia el jardín trasero. Y también cuenta con su. Vestidor. Y baño completo. El baño completo se encuentra aquí. Y el vestidor es justamente esto. Este, perdón. Con excelente iluminación natural. Muy buenos espacios. Y listo. Son tres recámaras. Sala comedor. Cocina equipada. Ante comedor. Jardín bastante amplio. En una ubicación privilegiada dentro del club de golf albanera. Música Música